¿Quién es? ¡Hola, papi! Tus hijas ya han crecido. No te pareces a Blackpink en absoluto. No te desanimes tanto, papá. Iremos a la escuela de K-pop. Blackpink lo es todo. ¡Oh, qué suerte! Tengo entradas para el concierto de Blackpink. Hola, chicas. Miren las entradas geniales que tengo. Mantenga sus manos lejos de aquí. ¡Son mías! ¡Qué fastidio! No las tenemos. Oye, ¿qué es ese ruido? No te voy a dar las entradas, gorila. Al pobre hombre le vendría bien un poco de ayuda. Oye, ¿qué fue eso? No funcionó. Le daré otra oportunidad. Inútil. ¿Qué? Espera. No puedes huir de mí. ¡Oh, no! ¡Guau! Gracias por ayudarme, chicas. No puedo agradecerles lo suficiente. Aquí están las entradas. La escuela de K-pop es bastante agradable. ¡Auch! Mira por dónde vas. ¿Quién diablos es ese? BDS es la mejor banda del mundo. Perdedores, salgan de aquí. ¿Qué? Blackpink es la mejor banda del universo. Vamos, Sandra. No salimos con perdedores. Chicos, tomen asiento. Prepárense para la clase. ¿Qué? ¿Suministros? Elliot, ¿cómo ajustaste la lámpara? Es perfectamente brillante. Bien hecho. ¿Qué hay de ustedes, chicas? ¿Marcadores? ¿Cuadernos? ¿Quién los necesita aquí? ¿Olvidaste dónde estás? Calificaciones bajas para todos. Calificaciones bajas para todos. Mientras nadie mira. Subamos el volumen para que todos puedan escuchar. ¡Guau! ¡Qué buena canción! ¿Qué? ¿A todos les gusta? Esto no puede ser real. Dame el micrófono. ¡Ew! ¡Espantoso! ¿Quién puso esta música? Mira lo que tengo. Las firmas de todos los miembros de BTS en la servilleta. Esta es mi posesión más preciada. Ponga y limpio la salsa. ¡Oh! Una servilleta. ¿Qué? ¡Mis firmas! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Feliz cumpleaños a mí! ¿Cuántos me gusta obtuvo mi TikTok? ¿Solo dos? ¡Soy un pésimo blogger! ¡Feliz cumpleaños, señor B! ¡Esto es para usted! ¡Guau! ¡Un stand de blogger! Mis TikToks ahora van a otro nivel. ¡Cargando! Yo tomaré esto. Y tú toma eso. ¡Hola, nerd! Te necesito. No, aparta tu dinero. Chicas, denle a nuestro maestro un me gusta. Está bien, Roxy, no hay problema. Los me gusta están llegando a raudales. Saca tu teléfono y dale me gusta al señor B. ¡Bien hecho! ¡Sí! 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 ¡Funcionó, chicos! ¡Se avecina algo divertido! ¡Oye! ¿Quién cambió mi fondo de pantalla? ¡Chicas malas! ¡Vengan aquí ahora! ¿Fueron ustedes, chicas? ¡Sí! Somos nosotras en la foto. Sin embargo, no lo hicimos. No puede importarme menos. Todos obtienen una calificación baja. ¿Qué? Pero eso no es justo. No te soltras con la tuya, Elliot. ¡Oh, bien por ustedes, chicas! ¡El nuevo estilo de Elliot es genial! ¡Aquí está! ¿Qué? ¡Pero no quiero ser parte de Blackpink! Elliot, ¿quién te hizo esto? ¡Ellas lo hicieron! ¡Bien hecho, chicas! ¡Les doy una A más! ¡Ah! ¡Hola! ¡Mi propio Blackpink! ¡Hola, Rosy! ¡Oh! ¡Mi casillero! ¡Está atascado! ¿Necesitas una mano? ¡Bien! ¡Retrocede! ¡Ya está hecho! ¡Gracias, Roxy! ¿Qué? ¡Hay una exhibición de fotos de BTS en toda regla! ¡Oh, no! ¡Oye, Roxy! ¿Qué le pasa? ¿Quién resolverá este problema? ¡Sandra! ¡Ven a la pizarra! ¡Fácil! La respuesta es cuatro. ¡No! ¡Eso no funciona! ¡Insatisfactorio! ¿Qué? ¿Por qué? Elliot, ven aquí. ¿Está bien? ¡Cuatro! ¡Guau! ¡Qué expresivo! Así es como respondes frente a la clase. Hermana, digo que grabemos un TikTok. ¡Vamos! ¡Cuelga el teléfono! ¡Oh, no funciona! ¿Necesitan una mano, chicas? ¡Oye, arruinaste nuestra toma! Relájense, solo quería ayudar. Ofrezco mi soporte de lámpara. ¿Suena bien? ¿Qué tal si filmamos un TikTok profesional juntos? ¡Guau! ¡Cuántos me gusta! ¡Somos un equipo de ensueño! ¡Hola, papi! Mis hijas han vuelto. ¿Cómo estuvo la escuela? Por cierto, aquí está nuestra factura de la matrícula. Ok, tendré que pagar. He estado ahorrando este dinero para un concierto de Blackpink. ¡Mira lo que tenemos! ¡Boletos! ¡Oh, sí! ¡Estoy extasiado! ¡Auch! ¡Mi espalda! ¿Qué? ¿Se canceló el concierto de Blackpink? ¿Qué hay de nuestras entradas? ¡Qué pesadilla! Chicos, están invitados al concierto de la banda de la escuela. ¡Adelante! ¡Hola, chicos! ¡Los amamos! ¡Mis hijas son las mejores! ¡Falta alguien! ¡Bienvenido, Elliot! ¡Papá es tu fan número uno! Chicos, ¿qué banda les gusta más? ¿BTS o Blackpink? ¡Comenten abajo! Bella está obsesionada con todo lo relacionado con Blackpink. Su dormitorio es como un Blackpink World. ¡Oye! ¡Soy tu nueva compañera de cuarto! ¡Oh, no! Esta es Penny, una fan incondicional de BTS. ¡Jimmy y yo vamos a vivir aquí ahora! Penny rápidamente convierte la habitación en un santuario para BTS. Esto se está convirtiendo en una guerra de fans. ¿Quién es mejor, Blackpink o BTS? ¡Es hora de dividir nuestro territorio! Bella está en la zona de Blackpink. Y Penny está en la zona de BTS. No te atrevas a cruzar la frontera. A ver quién gana. Penny está teniendo un dulce sueño. Una hermosa playa. Solo para ella y Jimin. Esto es amor verdadero. Siempre supe que terminaríamos juntos. Aunque es solo un recorte de cartón. Sigue siendo el mejor. Pero la malvada compañera de cuarto, Penny, interrumpe su sueño con una pistola de agua. El cartón y el agua no se mezclan. ¡Oh, no! ¡Te salvaré! ¡Para! Jimin de cartón está en todas partes. ¡Santo K-pop! ¡Cómo se mueve! ¡Estoy harta de tu cara! Ven aquí. Yo te cuidaré. ¿Qué estás haciendo? Guarda tu pistola de agua. Eso podría matarlo. Te salvaré, Jimin. ¿Sobrevivirás? ¡No me dejes! ¡Guau, Penny! BTS tiene suerte de tenerte como enfermera. Penny quiere escuchar a sus increíbles chicos de BTS. Pero Bella quiere escuchar a las increíbles chicas de Blackpink. ¿Quién es más ruidoso? ¿Quién es más ruidoso? Lo estoy subiendo al máximo. Y ahora una batalla de baile. Penny está lista para filmar un video musical. ¡Muévete! 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 Vela sigue el ritmo. Su video es aún mejor. Su video es aún mejor. ¿Qué fue eso? Fanny se hizo un nuevo tatuaje. Quiere que todo el mundo sepa cuánto ama a BTS. ¡Oh, un nuevo tatuaje! Esa es una gran oportunidad para hacer una broma. ¡BTS estúpido! Ahora todos sabrán cuánto los amas de verdad, Penny. ¿Qué? ¡Mi tatuaje! ¡Bela! Vamos a tener una relajante noche de spa. Pero no nos hemos olvidado de nuestra batalla de K-pop. Es difícil moverse por la habitación cuando tienes pepinos en los ojos. Y las chicas no pueden ver que cambiaron de lugar. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Mis queridos! ¡Esto nunca volverá a suceder! ¡Jimmy! ¡Esto es solo un malentendido! ¡Créeme! Un día normal en la vida de una K-popper. ¿Qué? ¿Casting para un nuevo grupo de K-Pop? ¿Solo queda un lugar? ¡Vamos! Esta es una carrera con apuestas de vida o muerte ¿Quién llegará primero? ¡Oh no! ¡Qué malévolo cordón! ¡Necesito un arma ahora! ¡Oh, gran cosecha! ¿Me prestas tu scooter? ¡Gracias! Tomaré prestado tu plátano ¡Ponte este plátano, Bella! ¡Ja, ja! Penny, no funcionó ¡Aquí está el casting! ¡Ups! Estamos en el escenario ¡Bailen, chicas! Supongo que tendremos que bailar juntas ¡Podemos tener éxito! Las chicas trabajaron juntas por primera vez ¡Y ambas ganaron! ¡Bravo! Aquí están nuestras próximas ídolas del K-Pop Era un día normal en la universidad Hasta que vimos esto ¡No puedo creerlo! Nuestras dos bandas favoritas BTS y Blackpink Darán un concierto el próximo fin de semana ¡Wow! ¡Date prisa! Tenemos que comprar los boletos ¡Es hora de abrir la alcancía! Aquí están nuestros ahorros Eso no es mucho El dinero solo es suficiente para un boleto ¡Qué triste! ¿Qué hacemos? Penny, compro un boleto ¡Te estamos esperando! Ashley, necesito el boleto más ¡No! ¡Yo soy la mayor fan de Blackpink! ¡El boleto tiene que ser mío! Eso es todo Esto es la guerra Fan de Blackpink Contra fan de BTS ¡Wow! ¡Fantástico, cariño! Ashley, esto es increíble ¿Qué hay ahí? Déjame ver ¿Es este un casillero de fans de Blackpink? ¡Tanto rosa! Espera, Ashley Te mostraré cómo se ve el casillero De un verdadero fanático del K-pop Este es mi altar de BTS Yo personalmente corté la cabeza de Jimin ¡Wow! Este casillero es tan musical Penny, tu diseño es genial Este es un increíble casillero para fanáticos Bueno, Penny Esto no ha terminado ¿Qué es eso? ¿Una invitación para un baile temático? ¡Es hoy! Necesito prepararme Porque la reina del baile Obtendrá un premio en dinero ¿Qué puedo usar para comprar el boleto? ¿Quién tendrá tu endo más hermoso? Penny, fuera de mi camino Dame mi maquillaje Seré la más hermosa de todos modos Hagamos un look de maquillaje rápido Más sombra de ojos rosa Y el delineador de ojos más negro ¡Achú! Penny, ¿qué has hecho? ¡Mi maquillaje! Bien, haré que funcione Oye, ¿cómo hiciste eso? Yo también quiero verme así Pero no puedo lograrlo Bien, déjame maquillarte Ahora Penny también tiene un buen maquillaje Gracias Ahora tenemos que elegir nuestros atuendos ¿Qué debemos usar para el baile? Necesitamos atuendos reales de Blackpink y BTS Así Nos parecemos a nuestros idols Mira mi elegante funda para el teléfono Pega calcomanías impresas de Blackpink A una funda de silicona para el teléfono Cúbrelos con esmalte de gel superior transparente Y sácalo con una lámpara especial para uñas Durante 120 segundos Estoy esperando que Jisoo me llame Sí, la funda de tu teléfono es realmente bonita Y ahora mira una funda para auriculares de BTS Haz una cabeza de koala con arcilla polimérica Adjunta las orejas y la nariz Hornea siguiendo las instrucciones del paquete de arcilla Dibuja la boca y ojos con un marcador Pega la cabeza de koala a la funda de auriculares inalámbricos Mira a tu lindo koala dormido Koya Estamos listas para ir al baile Estamos anunciando los resultados de la reina del baile La ganadora es Ashley y su look de Blackpink Muchas gracias Me gustaría agradecer a mi mamá, a mi papá y a mi perro Y también a mi grupo favorito, Blackpink Ashley, no te mereces la corona Soy más fan que tú La corona es mía Devuélvemela Oh no, parece una pelea que está comenzando Chicas, cuidado con la corona Eso es todo, nadie recibe el dinero Una reunión de emergencia del club de fans de Blackpink Bien, Blinks ¿Cómo gano dinero para el boleto? Necesito un plan Galletas Claro, esa es una gran idea Venderé galletas y ganaré millones Este es un plan de negocios perfecto ¡Hurra! El mejor vendedor de galletas necesita una insignia Toma, ponte estas insignias de Blackpink Bien, venderemos toneladas de galletas con estas insignias Vamos a la cocina Comencemos a hornear nuestros productos Vamos a espiar a nuestros competidores ¿Galletas? Así que eso es lo que están haciendo Venceremos a esa pandilla de Blackpink Compra nuestras galletas ¿Qué? Penny, me robaste la idea Estos clientes serán míos No, me comprarán todas sus galletas ¡Abre! Hola, chicas Por favor, compra galletas No, compra las mías Las mías son más sabrosas Estas galletas son viejas Y tus galletas son falsas Penny, no me molestes Tú eres la que me está molestando El cliente está cansado de escuchar esta pelea Hoy no reciben dinero Penny, ¿qué pasó? ¿Cómo va el negocio? Chica, se acabó Jimmy no me verá en el concierto No tengo dinero para un boleto Penny, no te preocupes Al menos tienes al conejito más lindo llamado Cookie Corta piezas para un conejito de peluche De tela de felpa rosa Cose las piezas y deja un hueco para el relleno Rellénalo con relleno de poliéster Cose los agujeros para cerrarlos Y cose las piezas entre sí para hacer un conejito Adjunta un anillo de llavero Cose detalles de orejas y patas hechos de fieltro blanco Corta detalles de fieltro negro y pégalos a la cabeza ¡Oh, mi lindo conejo! Eres tan suave Te amo tanto como a BTS Penny Cookie seguro te traerá buena suerte Ya verás Hoy es el día de la elección del presidente de la universidad ¡Hey! Jimmy es el mejor presidente Vota por él Creo que traerá un futuro brillante a nuestra universidad Y seré la directora ejecutiva de la sede de la campaña ¡Mira mi nueva gorra! Sombrea la parte posterior de una imagen impresa de BTS con un lápiz de mina Coloca la imagen en un trozo de papel de espuma blanca Y traza las líneas con un lápiz para transferir el dibujo Traza el dibujo con marcadores Y adjunta el logotipo a una gorra Jimmy es nuestro presidente Enciende el hipno del K-pop ¡Impresionante! Ashley tiene un nuevo plan de negocios Vender limonada Un mantel rosa Limonada refrescante Y una nueva bolsa de BLACKPINK para guardar todo su dinero ganado con tanto esfuerzo Envuelve un logo de BLACKPINK impreso en una pieza de plástico transparente Cubre con papel pergamino Y séllalo con una plancha Corta el exceso de plástico Pega el logotipo a una riñonera rosa Escribe el nombre de la banda en la correa con pintura negra ¡Vengan! Compren su limonada El negocio de Ashley es exitoso Toda su limonada está vendida Y ella tiene suficiente dinero para un boleto ¿Qué está pasando aquí? ¡Ups! ¡El director! ¡Me voy! ¡Muy buena limonada! No hay dinero Pero hay una última oportunidad de llegar al concierto Entra por la puerta trasera ¡Es peligroso! ¡Penny, tengo miedo! ¡Es alto! Pero valió totalmente la pena ¡Hurra! Estamos en el concierto de nuestros grupos favoritos Y no más guerras de fans La música rock es lo mejor ¡Sí! ¡Definitivamente! Aquí solo hay rockeros Pero mira a esta chica Está vestida tan elegante ¡Únete a nuestro club de fans de K-pop! ¡Eso es interesante! Susie no deja a su ídolo de cartón ni un segundo ¡Buenos días, Jimin! ¡Mi amor! ¿Me ayudarías a elegir un atuendo? ¿Esta blusa o sudadera? Susie incluso se cepilla los dientes con Jimin Desayunar juntos es la mejor forma de empezar el día ¡Hace frío hoy! Así que un sombrero sería una buena idea ¡Oh no! ¡Está empezando a llover! ¡Caminar bajo la lluvia es tan romántico! Echemos un vistazo a sus pruebas Los resultados son bastante decepcionantes Lo siento Deja de hablar en clase Buenas tardes Él es Jimin ¿Qué? ¿Un chico de cartón? ¡Muy divertido! ¡Sin gente de cartón en clase! ¿Pero por qué? ¡Bien! Polly se arregló las uñas Pero Susan se roba el protagonismo con las suyas ¿Chicas, les gusta? ¿Qué? ¡Guau! ¡Asombroso! Todos los miembros de BTS están aquí ¡Increíble! Susie y Jane están leyendo las últimas noticias sobre sus idols Y esperando que venga Polly ¡Es Polly! Hola, chicas Pasa Te estábamos esperando Su lugar es genial Esa es mi mitad Y esta es la mía ¡Qué mesa tan increíble! Hay muchas cosas interesantes aquí Genial Y grandes pinceles ¡Oh! ¡Se me cayó! Chicas, lo siento Accidentalmente rompí un pincel Lo arreglaré ¡Mi pobre pincel! Eras mi favorito Lo anotaré en mi diario BTS perdió su pincel favorito ¡Hola, Susie! Traje algo Espero que estos pinceles puedan reemplazar el roto ¡Oh! ¡Wow! ¿Qué? ¡Wow! ¡Son increíbles! ¡Gracias! Polly, también tengo un regalo para ti Aquí ¡Oh! ¡Casi se me cae! Mi canción sobre Blackpink está lista ¡Oh! ¡Oh! ¡Hey! Lo siento Fue un accidente ¡Wow! Gracias por ayudarme con el diseño de mi nueva camiseta ¡Ah! De nada ¿Te gusta mi camiseta? ¡Wow! Espera Voy a tomar una foto para Instagram Y ahora tú Tómame una foto con mi micrófono ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Tengo una sorpresa para ustedes Entradas para el concierto de sus idols ¡Cálmense! Tengo un paseo por la sala de exhibición para fanáticos ¡Wow! No puedo creerlo Todo lo que amo está aquí ¡Wow! Gran falda Déjame pasar ¡No! ¡Tú te mueves! ¿Qué es todo ese ruido? ¡No puede ser! Se están peleando de nuevo Chicas, relájense Tengo sellos para las dos Uno para ti Y uno para ti ¿Qué? Tú tienes mi sello Y tú tienes el mío Su y Juana están peleando de nuevo Cada chica está tratando de demostrar que ama más a su banda Renunciaría a mi unicornio por Blackpink Un iPhone Un abanico exclusivo ¡Una cadena preciosa! Daría mi corazón por Blackpink ¿Eso es un corazón? ¡Polly! ¡Despierta! Eso no es un corazón real Es solo un bolso Sus bromas son tan malas Chicos, no pregunten Estoy harta y cansada del K-pop Rock para siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!